Música No puedo seguir viviendo, el sufrimiento me está matando Cuando recuerdo, el que yo tengo Día y noche estoy pensando, en los besos que tú me dices Cuando te fuiste, seguiste de vivir No puedo dejar de llorar, no puedo dejar de pisar Ese gran amor que me diste, no puedo vivir sin tu amor Música Báilale, que báilale, que báilale Música Nunca puedo olvidar, las caricias que tú me diste Y las promesas, reconecí No puedo seguir viviendo, el sufrimiento me está matando Cuando recuerdo, el que yo tengo Música No puedo dejar de llorar, no puedo dejar de pisar Ese gran amor que me diste, no puedo vivir sin tu amor No puedo dejar de llorar, no puedo dejar de pisar